Bueno y desde hace tiempo la revolución ciudadana se muestra muy entusiasmada con la muerte cruzada, pero ¿ganarían las elecciones o eso es solo un mito que se ha creado alrededor de ello? Lenin Gartieda ya está con nosotros. Lenin, hoy Carlos de Tomaso, editorialista de Diario del Universo, estará contigo en contacto directo para profundizar en este tema. Efectivamente, Fernando. Carlos ha seguido muy de cerca el fenómeno electoral de este movimiento de izquierda. ¿Qué dicen las estadísticas de las últimas presidenciales? Pero la última foto, las de las seccionales de febrero, lo vamos a analizar con el doctor Carlos de Tomaso, porque no todo sería color de rosas para el correísmo. Doctor, buenos días. Buenos días. Bienvenido a contacto directo. El movimiento Revolución Ciudadana no sabe en qué palo ahorcarse. Día de por medio dicen que la solución a las crisis que vive el país es la muerte cruzada. O sea, después saca otro comunicado diciendo que están firmes en el respaldo a la destitución presidencial vía juicio político. Lo cierto es que desde el 5 de febrero, día de las seccionales, tratan de posicionar la idea de que van a ganar las próximas presidenciales. Y la pregunta es, ¿en qué fundamentan una aseveración de este tipo? Bueno, probablemente lo fundamentan. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Probablemente lo fundamentan porque sin duda es una de las estructuras políticas con mejor organización y una organización a nivel nacional. Pues los últimos resultados en las seccionales fueron positivos para ellos. El entorno en sí es bastante favorable para el partido del expresidente Correa. Pero para mí parten de una premisa de la cual se equivocan, Lenin. La muerte cruzada, así la pida el correísmo o así la decía el presidente, no es de libre ocurrencia. La muerte cruzada tiene causas específicas que la Corte Constitucional ya lo ha dicho, que tienen que ser probadas. Y en caso de que el presidente la ejecute, quienes se sientan afectados pueden pedir el control posterior de la Corte Constitucional. Y en ese control posterior de la Corte Constitucional se va a analizar si las causas previstas en la Constitución, de las cuales no está la de bloquear un juicio político, han ocurrido. Y con la misma rigidez que analizaron las causas para llevar a juicio político al presidente, la Corte va a analizar si existen las causas de muerte cruzada. Y desde mi óptica es, tiene gran probabilidad de no pasar ese examen. Pero ese ya es otro tema, doctor, y es interesante, pero sin duda será motivo de otra conversación. Si bien es cierto que hubo resultados electorales que sorprendieron a todos, como los triunfos del correísmo en los ex bastiones socialcristianos, me refiero a Guayaquil y a Guayas. No hay evidencia de un crecimiento del respaldo ciudadano a esta organización política, como si lo hay, por ejemplo, de que el trabajo electoral de 30 años del Partido Social Cristiano en Guayaquil y en Guayas se fue por el caño. ¿Hay motivos entonces para que el correísmo esté tan optimista y diga, vamos a muerte cruzada, que haya presidenciales que yo las gano? El correísmo está apostando a algo, desde mi óptica, Lenin, a primera vuelta. Ellos saben que en segunda vuelta, donde ya solamente existen dos opciones, el público o el ciudadano va a tener que votar entre esas dos opciones. Pero hay una norma constitucional que permite ganar en primera vuelta, superando los 40 puntos y sacando 10 puntos de ventaja con el segundo. Saben que lo más probable es que la derecha va a estar fraccionada en primera vuelta, por tanto, va a ser muy complicado que la derecha, pues, tenga una votación, su mejor candidato tenga una votación alta. Y saben que ellos tienen una base que, desde mi óptica y viendo incluso las últimas seccionales, bordean los 35 puntos. Es decir, que ellos estarían solamente a 5 puntos de lograr los 40 y muy probablemente sacan la diferencia 10. Entonces, ellos apuestan a que en seis meses, que si se diera y se consolida la muerte cruzada, sin duda pueden tener esa opción o esa posibilidad. Que la vez pasada no lo lograron, que la intentaron también, pero se quedaron a 38 puntos, se quedaron a 2 puntos, ¿no es cierto? Y en la segunda vuelta fue otro cantar. Entonces, la estrategia política de ellos, para mí, sin duda, va a apostar a ganar en primera vuelta. ¿De dónde sale ese promedio de 35% que usted señala, doctor De Tomaso? Y se lo pregunto porque cuando seguimos revisando los resultados electorales de febrero, Pavel Muñoz gana la alcaldía de Quito con 25%. Y Juan Cristóbal Lloret, la prefectura de Azuay, por apenas 3.000 votos. Esa contundencia arrolladora, supuesta de la revolución ciudadana, parecería ser más mito que verdad. Sí, pero las elecciones seccionales son diferentes, no son iguales a las elecciones presidenciales. Las elecciones locales tienen otros matices. Si usted revisa el promedio de las primeras vueltas o del correísmo en elecciones presidenciales, siempre están por arriba del 30, 35, ¿no? Y desde esa óptica, para mí, esa es la base fuerte de ellos. De ahí les cuesta mucho, les cuesta mucho subir desde los 34, 35 puntos. Esos son los puntos donde se disputan la presidencia de la República porque salen un poco de su base. Entonces, sin duda, en seis meses, ellos tienen una organización muy estructurada a nivel nacional. Vienen con un envión de un buen resultado en las elecciones seccionales, pues tienen una alternativa. Comparemos manzanas con manzanas, entonces. En el 2021, únicamente en Esmeraldas y en Los Ríos, pudo el candidato presidencial Andrés Arauz obtener más votos de los que en su momento obtuvo el candidato presidencial Lenín Moreno. Si nos vamos un poco más atrás, de los más de 50 puntos con los que ganaba Rafael Correa a las elecciones, a los 30 y pico que en primera vuelta obtuvo Lenín Moreno, a los 38 de Andrés Arauz, más que un avance, lo que observamos es un estancamiento. Sí, pero sin duda nadie va a tener la votación que tenía el expresidente Rafael Correa. Pero los candidatos que... Andrés Arauz era una persona desconocida. Siendo una persona desconocida, estuvo bordeando el límite para ganar en primera vuelta. Eso quiere decir que es un movimiento político que sigue las instrucciones, vamos a decirlo así, la recomendación, el candidato que pongan desde el buró de ese partido político. El electorado vota por una marca, no por un candidato. Es sólido, es una base unida y desde ese punto de vista, si logran encontrar una figura que acierte Lenín en los problemas o en el discurso con relación a los problemas que vivimos hoy, pues pueden tener una oportunidad. Pero también le digo algo, todo el mundo dice, no, el Partido Social Cristiano u otros partidos tuvieron un mal resultado. Para mí, la gente hoy en día es... Las elecciones cambian de un momento a otro y por eso es tan difícil y hemos visto tantos errores en encuestas. Hoy en día, se vive lo que se vive en el momento. Y lo que se vive, por ejemplo, en este momento es un problema gravísimo de seguridad. Si existe igual una figura de derecha que logre convencer que va a tener la rigidez, las decisiones, ¿no?, para poder enfrentar el problema como se puede enfrentar, para mí puede tener perfectamente la misma oportunidad. Y es que eso le quería preguntar, doctor De Tomaso, porque estamos hablando del correísmo como fuerza, con sus respaldos electorales bastante rígidos, pero ¿qué pasa con la oposición? Esa estrategia de poner cuatro o cinco candidatos de una misma tendencia, está claro que no funciona. Unirse es una idea etérea que tampoco ha dado resultado de eso, se ha hablado en las últimas dos presidenciales y al final del día, nada. ¿Por dónde deberían ir los tiros? Entonces, para hacerle frente a la fuerza consolidada. Volvemos al escenario que acabo de decirle. Tienen que darse cuenta, la oposición, que el poner tres, cuatro candidatos puede abrir la ventana para que puedan ganar en primera vuelta, porque la división va a provocar que haya una diferencia de más de diez puntos. Entonces, sin duda, pues lo lógico sería que puedan organizarse y que puedan tener un candidato único, máximo dos candidatos, para poder evitar ese riesgo de la primera vuelta, porque ya en segunda vuelta ya tiene solo dos opciones, ¿no es cierto? Una opción probablemente es el correísmo y la otra opción puede ser cualquiera de los que participaron en esa primera vuelta, pero que aglutine al centro y a la derecha y que después va a ser la opción anticorreísta y es un poco lo que sucedió con el presidente Lazo. Recuerda que la diferencia con el presidente Lazo fue una diferencia enorme y pudo, pues, virarse en segunda vuelta. Entonces, creo que tienen que darse cuenta del riesgo que conlleva, políticamente hablando, ¿no es cierto?, el riesgo que conlleva la primera vuelta. Es ahí donde se tiene que mirar para tomar decisiones la oposición, para tratar de que ese escenario previsto en la Constitución, que a lo mejor es un escenario poco democrático, porque estaríamos frente a un presidente que sin obtener el 50% de votos gana la presidencia, pero es una norma constitucional, está ahí y va a ser aplicada. Tenemos alcaldes con el 20%, tenemos prefectos con el... Pero esa es una sola vuelta, ¿no es cierto? Claro, sí. En todo caso, ¿cuál sería? O sea, estamos ante un escenario en donde probablemente, probablemente, el presidente de la República dicte un llamado a muerte cruzada y en el lapso, no sé, de tres meses, dice la ley, podrían ser hasta seis meses, se tenga que convocar a nuevas elecciones. Hacer eso, al final del día, y tomando en cuenta esto que usted ha señalado en la entrevista, doctor De Tomaso, hablando de las fuerzas electorales del correísmo, ¿se le termina haciendo el juego a esa organización política? Yo creo que sin duda lo que el correísmo quiere es la muerte cruzada, porque siente que puede consolidar una mayoría aún más grande, porque recordemos que las elecciones no solo son presidenciales, las elecciones son generales, puede consolidar una mayoría en la asamblea más fuerte de la que tiene hoy, y tiene altas probabilidades de disputar la presidencia de la República. Eso significa que las otras organizaciones políticas están pintadas. En un corto tiempo, es que la ventaja es en el corto tiempo, porque tú puedes tener un gran candidato de derecha, por ejemplo, pero que necesita tiempo todavía para consolidar su estructura nacional. Si tú acortas ese tiempo a seis meses o a menos, porque la convocatoria de elecciones tiene que darse, ¿no es cierto?, en poquísimo tiempo, pues sin duda te coge el vehículo que esté más preparado, y el vehículo que está más preparado, o uno de los vehículos que está más preparado, sin duda, por estructura, es el partido del expresidente Correa. Entonces, ese para mí es el escenario que ellos buscan, porque saben que tienen una ventaja, saben que están a 100 metros, al menos a 100 metros de los demás, porque ya vienen con una estructura, vienen de unas elecciones, los otros candidatos que se perfilan de derecha, muchos de ellos no tienen partido, ni siquiera, no tienen que salir a buscar... Los partidos que existen, en cambio, no tienen candidatos. Claro, tienen que salir a buscar alianzas, o tienen que salir a formar partidos, y esa formación de partidos te lleva al menos 12 meses o más, ¿sí me explico? Entonces, hay una real ventaja. Ahora, yo en lo personal, pienso que ese escenario de que se consolide jurídicamente la muerte cruzada, es muy, muy hipotético. Carlos de Tomaso, editorialista de Diario El Universo, gracias por acompañar un curso de Lenín, en contacto directo. Andrea. Vamos con más información. El municipio de Quito analiza una propuesta para que los agentes metropolitanos puedan usar armas de fuego. Para que esto sea una realidad, la propuesta debe ser aprobada por el Consejo Municipal, y luego remitirse a la Asamblea. Con el marco legal aprobado, la solicitud deberá remitirse al Ministerio del Interior para que autorice. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas tiene 10 meses, y fue creada ante la inseguridad que no se detiene en esta provincia. Dos mil soldados son parte de esta unidad especial que intensificó las operaciones tras la masacre en el puerto artesanal. Una vez que los grupos de delincuencia organizada sean considerados como terroristas, el modelo de funcionamiento de la Fuerza de Tarea Esmeraldas se extenderá a escala nacional. Ya regresamos con más información y el abogado penalista Pablo Encalada para revisar posibles soluciones a los abusos de libertades exprés de peligrosos delincuentes. Hay indignación en la Policía Nacional. Cuatro de once detenidos de la banda Los Águilas quedaron libres luego de que una fiscal del cantón Yahuachi no formulara cargos. Los once miembros de la organización delincuencial fueron capturados el pasado miércoles en medio de un peligroso operativo en el que se enfrentaron a tiros con la policía en Yahuachi, provincia del Guayas. Veinte horas fue el tiempo que estuvieron detenidos. Lenin, se ha tocado fondo. Ahora mismo se trabajan en reformas, pero ¿qué otras opciones hay o resultados de otros países sobre esta problemática? Las reformas a las que tú haces referencia, Andrea, son una parte importante en la búsqueda de soluciones, pero definitivamente no lo son todo. Vamos entonces con el abogado penalista Pablo Encalada. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días Lenin, buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto estar acá en este espacio. Empecemos brevemente por el diagnóstico, doctor. Entiendo que los procesos se deben analizar individualmente, pero ¿se podría establecer quizás un criterio general de por qué en el Ecuador se libera a delincuentes, a cabecillas de grupos delictivos, a personas que tienen docenas de detenciones, que son delincuentes consumados? ¿Dónde radica el problema? Mire Lenin, creo que como nunca antes el sistema de justicia tiene un grado importante de responsabilidad respecto a los problemas de seguridad que tenemos. Yo antes había sido muy crítico de estas respuestas del poder político que siempre atendía la reforma judicial para mejorar los índices de seguridad, cuando el sistema de justicia interviene después de cometido el delito. Es decir, normalmente no es por el sistema de justicia por donde hay que comenzar, es en otros espacios como la prevención. Sin embargo, hoy por hoy creo, el sistema de justicia, como nunca antes, sí tiene responsabilidad porque ha creado un ambiente de impunidad. Es verdad ya, ¿no es cierto?, esto que repite la ciudadanía, que cuando los detienen a los criminales al poco tiempo están recuperando su libertad. Y en esto tienen mucho de razón. Pero creo que también hay que poner las cosas un poco en orden. Y creo que el principal problema que hemos tenido respecto a la impunidad está dada por las acciones constitucionales. No necesariamente en los juzgados penales, tribunales penales, sino principalmente en aquellas acciones para recuperar la libertad cuando están cumpliendo una sentencia. Ustedes han visto, por ejemplo, aquellos casos en que en cantones recónditos un líder de una organización criminal obtiene la libertad bajo un habeas corpus, por ejemplo. Entonces, esas son las acciones, principalmente las que nos están dando los mayores problemas al sistema de justicia. Cuando usted dice, doctora Encalada, que buena parte de la crisis es responsabilidad del Poder Judicial, ¿a quién más incluye? Porque no solo los jueces forman parte del Poder Judicial, ahí hay más actores. No, por supuesto, por supuesto. Y quizás en este último caso que usted hacía referencia, que hacía referencia en el reportaje inicial, la responsabilidad es de fiscalía, porque no podemos también desentendernos del hecho de que en nuestro sistema, que es un sistema acusatorio propio del mundo anglosajón, la fiscalía es la que tiene la posibilidad de iniciar los procesos penales. Y es que la fiscalía no formula cargos, es decir, no inicia un proceso penal en contra de una o más personas, como el caso este de los últimos días, el juez no tiene ninguna otra alternativa. Así que ese juez, en este caso particular, no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ¿en dónde está el problema? Quizás en la desarticulación de las autoridades o de las instituciones que tienen que garantizarnos la seguridad. Por ejemplo, Lenin, en la semana anterior, en estos días también, salió libre este señor, él, Vievi, alguna cosa así, ¿no es cierto?, en Esmeraldas, supuesto líder de una organización criminal, y se conoció que cuando él lo detienen, él no tenía una orden de prisión vigente. Él lo que tenía es un llamado a rendir, digamos, a ser juzgado en un proceso penal por tenencia de armas, sancionado con pena de seis meses a un año. En ese caso, no se podía dictar prisión preventiva. Entonces, si es que la policía lo tenía ya identificado, ¿no es cierto?, como un líder de una organización criminal, quizás no tenía que haberse apresurado a realizar esta detención sin ninguna evidencia para formularle cargos en flagrancia. Sino quizás lo que tenía que haber hecho es conversar con la fiscalía y articular un operativo o articular una detención con fines investigativos para iniciarle un proceso penal por otro delito, quizás por delincuencia organizada. A lo que voy es que las herramientas legales están ahí, pero probablemente no están siendo bien usadas por los actores del sistema de justicia. Y vamos entonces a las soluciones, doctora Encalada. Si el sistema es tan vulnerable al mal uso de las herramientas, ¿qué hacemos?, ¿qué manos deben manejar estos procesos? Mire, yo creo que si algo podemos destacar en estos últimos días, porque la verdad es que han estado los últimos años, han estado desarticuladas las instituciones del Poder Judicial, Fiscalía, Corte Nacional, Policía, Ejecutivo, etc. Me parece que un hecho destacable es que en estos últimos días se creó una mesa interinstitucional a la que asistió el presidente de la República, que fue liderada por el presidente de la Corte Nacional, y ellos han presentado una reforma a la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta reforma es muy importante, porque como le decía al principio, está identificado que los principales problemas están dados en las garantías constitucionales. Y es ahí en donde tiene que reformarse la ley. Se propone, por ejemplo, que ya no pueda ser un juez de cualquier cantón el que pueda tomar estas decisiones, que no pueda ser un juez cualquiera a través de estas acciones quien pueda revocar una sentencia, sino a través de un procedimiento ordinario. Es decir, se están tomando acciones, se está especializando a partir de esta reforma también la justicia constitucional, y creo que ojalá, si la Asamblea Nacional le da la prioridad del caso que amerita, quizás podemos encontrar soluciones importantes para esta problemática. Pero jueces que desconozcan de derecho, pues hay en Quito y también hay en Guayaquil, jueces, las amenazas no conocen de geografía y pueden llegar a cualquier parte, y la corrupción menos, ¿no? También puede permear, y de hecho ha ocurrido a la función judicial. En función de aquello, doctor Encalada, ¿es quizás necesario crear tribunales especializados para que manejen este tipo de casos? Mire Lenin, el mundo no ha sido ajeno a estos problemas. En muchos países han habido desde los años noventas principalmente estos problemas con el crimen organizado. Y han sido dos respuestas las que ha quedado el mundo. Es los jueces sin rostro, por un lado, y por otro lado los tribunales especializados concentrados, ¿no es cierto? Los primeros, que ha habido en Colombia, ha habido en Perú, empezó en Italia, etc., en Latinoamérica o en América ya no los podemos tener, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo ya en una sentencia, precisamente en el caso de Perú, que no está adecuado a nuestro ordenamiento jurídico los jueces sin rostro, porque nosotros tenemos la garantía de conocer quiénes nos están juzgando. Por lo tanto, eso sería contrario a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sí podemos tener rostro? Jueces sin rostro, no podemos. ¿Qué sí podemos? Algo que ya se está haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué no dar resultados? Sería la respuesta. Y es los tribunales especializados concentrados. Hace muy poquito tiempo, finalmente ya entró en funcionamiento la unidad de delincuencia para juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia transnacional. En estos casos está previsto que se conozcan los casos de delincuencia organizada. Pero hay un problema, y quizás la respuesta es sencilla. El problema es que esta unidad, que recién empieza su funcionamiento, los casos de flagrancia no los conocen estos jueces, sino que los conocen los jueces de los cantones en donde se produce el ilícito y luego se remite a esta unidad. Todavía yo no conozco quizás uno, pero no más de un caso, que esté en conocimiento de esta unidad que funciona en Quito y que de hecho hubo cuestionamientos de parte de unos profesionales de Guayaquil, por ejemplo, que plantearon una acción de inconstitucionalidad porque todo va a ser concentrado en la capital. Y esto quizás, si puede tener esos problemas por un lado, por otro lado garantiza que ellos estén, esta unidad judicial esté alejada de aquellos lugares como Esmeraldas, Quevedo, no sé, de donde hay los mayores problemas, Santo Domingo, ¿no es cierto? Y puedan resolver de una mejor manera. Doctor, ¿y estos 14 jueces deberían manejar también la flagrancia? ¿Cuál es su criterio jurídico en relación a aquello? Mire, si estamos observando, todo esto es perfectible, ¿no? En principio uno dice, tendría que manejar la flagrancia, parece que no, porque la flagrancia se resuelve dentro de las 24 horas. Pero si estamos viendo que los problemas que se están dando es precisamente en la flagrancia, bueno, corrijamos. Y para esto se requiere nada más que una resolución del Consejo de la Judicatura, en la cual, por ejemplo, para resolver la flagrancia, estos jueces no tienen que trasladarse al lugar de los hechos, ni los detenidos tienen que trasladarse a Quito. Si no, se puede dar en el mismo lugar, ¿no es cierto?, en la misma juzgada de flagrancia del Cantón en donde se comete el delito, y a través de una audiencia telemática, estos jueces conocer o sustanciar desde el primer momento, y de esta forma quizás la ciudadanía tener mayor seguridad respecto de la resolución de ese caso. Salas especializadas que resuelvan las acciones constitucionales, las habeas corpus, también es lo que se necesita. Y esto es una de las reformas que le estoy comentando, Lenin, porque desde el año 2008 tenemos esto de que todos los jueces son jueces constitucionales. ¿No es cierto?, esto obedece a una lógica, a una mirada del Estado constitucional de derechos, en el cual los jueces, además de ser especializados en lo civil, en lo penal, familia, etc., son también jueces constitucionales. Este es un ideal con el cual yo comparto, pero en la práctica vemos que no ha dado resultado. Por lo tanto, desde otra mirada, hay mucha insistencia en que deberían existir jueces especializados. Esa propuesta es la que se ha presentado en esta semana, me parece, ante la Asamblea Nacional por esta mesa interinstitucional. ¿No es cierto?, vimos estos días al ministro Cucalón, el presidente de la Corte Nacional, varias instituciones del Estado, presentando una reforma en ese sentido, precisamente para que haya una justicia especializada en materia constitucional. Y, claro, de esa forma, tenemos mayor seguridad respecto de la resolución de estos casos. De lo que usted señala, doctor, no es tan difícil actuar en la construcción de soluciones. ¿Por qué no se lo hace? No es tan difícil, Eni, porque nuestro problema no ha sido necesariamente de leyes. Cuando yo escucho hablar que hay una constitución pro-delincuencial, que el Código Orgánico Integral Penal es pro-delincuente, esto es falso, no es por un problema de leyes. Es principalmente un problema de los actores del sistema de justicia y quizás de la falta de coordinación también entre las instituciones. Yo no concibo, no concibo cómo puede ser posible que a un líder de una organización criminal la SNAI le otorgue todos los beneficios, ¿no es cierto? Le califique positivos todas sus carpetas. Los certificados de buena conducta. Exactamente, para que se pueda recuperar su libertad. Porque estos líderes de organizaciones criminales no están procesados por delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces, sí, me falta, me parece que hay una falta también de articulación, de coordinación de las entidades de seguridad del Estado. Pablo Encalada, abogado penalista. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en contacto. A usted, buen día. Usted, regresamos con más información. Los abusos en la solicitud de avias corpus y acciones de protección serán regulados por dos vías. Una mediante la Corte Constitucional y otra por la Asamblea. Veamos los detalles. Trabaja en dos frentes para frenar la salida de prisión de delincuentes o sentenciados mediante el abuso de recursos legales. El primero es en la Corte Constitucional. El 20 de marzo, este organismo seleccionó cuatro causas en las que pudo haber excesos o desnaturalización de avias corpus y acciones de protección. Están relacionados con Jorge Glass y Daniel Sarcedo en casos de corrupción y con Leandro Norero, procesado por narcotráfico. Los jueces Alejandra Cárdenas, Ali Lozada y Richard Ortiz revisarán los motivos por los que se les permitió recuperar la libertad. Emitirán una sentencia que sentará precedente, es decir, serán lineamientos que deben ser seguidos por los jueces en casos similares. Otro frente para frenar los abusos es el político judicial. Un proyecto legal de consenso entre la Corte de Justicia y el gobierno fue entregado a la Asamblea. Propone la prohibición de presentar avias corpus y acciones de protección al mismo tiempo sobre una misma causa en diferentes ciudades. Impulsa la creación de unidades especializadas para evitar que cualquier juez conozca esos pedidos. Además, no se podrá dejar en libertad a una persona con sentencia ejecutoriada, ni siquiera para atención médica. El proyecto deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa y seguir el trámite de aprobación. Vamos a dar el trámite inmediato a este proyecto de ley. Lo pondremos en consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTL y pasaremos de la comisión respectiva y demandaremos de esa comisión el tratamiento urgente. Y en el tiempo que haya para debatir, que pueda ser enriquecida la propuesta por todos quienes quieran participar. No es la última palabra, es un inicio de un debate. Hasta que eso ocurra, pueden transcurrir seis meses. Todo dependerá si no se declara la muerte cruzada antes y los actuales asamblistas se van a sus casas.